Luego del plantón por la vida que se realizó en el parque principal del municipio de La Estrella para rechazar el cruel asesinato de una joven de 19 años el pasado fin de semana hablamos con una prima de la víctima quien pidió que se haga justicia y se encuentre el responsable El dolor para la familia de Daniela es evidente y con el paso de los días la ausencia se nota más y la pérdida de la joven aún no se logra aceptar en el corazón de sus seres queridos Agradecemos todo el apoyo inmenso de todas las personas que estuvieron aquí este dolor es inmenso y no hay palabras para el agradecimiento que tenemos Con la voz entrecortada, Lina Fernanda Berrío en nombre de todos los familiares pidieron a las autoridades no bajar la guardia con la investigación y dar con el paradero del responsable de quitarle la vida a una joven alegre y llena de vida Por favor se encuentre la persona o las personas que tuvieron que ver con esto porque así no se le quita la vida a una persona y la vida se respeta Durante el plantón por la vida el secretario de gobierno anunció que recientemente se reunió con la fiscalía y la entidad le dijo que la investigación va por buen camino y espera pronto dar resultados El secretario de gobierno anunció que recientemente se reunió con la fiscalía